bienvenidos esto es a un clic la protagonista de esta sección se llama de el telio es una aplicación que sirve como monitor de ánimo diario lo especial que tiene la aplicación es que permite mantener una gestión de las sensaciones que surgen a lo largo de los días o de las semanas de igual forma puedes marcar las actividades que más te gustan y las que menos te gusten todo con el propósito de conocer tu proceso emocional es una aplicación gratuita y cuenta con un nivel de diseño especial y una interfaz que es cómoda a la hora de utilizar y gestionar las emociones de hecho es capaz de dar los datos a modo de gráfica para tener una mejor manera de ver las emociones de la semana recuerda que el control de tus emociones te ayudará a tener una mejor inteligencia emocional y tendrás una vida más feliz con esta app tu salud mental y emocional te lo agradecerá así que si deseas conocer más de tus emociones instala ya esta aplicación en tu celular anímate y pruébala por esto y mucho más daily fue la protagonista de hoy a un clic y i y y y y y y y ¡Suscríbete!